Azoa Construye es un proyecto que nació hace 10 años por parte de la iniciativa de la Dirección de Compromiso Social y del organismo de voluntariado Azoa de la Universidad de Anáhuac. Y este proyecto tiene ya 10 años, estamos muy felices de estar construyendo nuestra casa número 100. Tiene como finalidad poder proveer a las familias de escasos recursos o en alta vulnerabilidad dentro del municipio de Huizquilucan una vivienda digna, una vivienda que vaya más allá de la mera lámina o el cartón, poderles cambiar la realidad y ofrecer oportunidades hacia un futuro. Por parte de la Universidad de Anáhuac existe una iniciativa del Programa de Compromiso Social y Responsabilidad Social Universitaria en donde se hace una donación de los recursos para la provisión de estas casas. Entonces directamente la universidad absorbe este proyecto y hace la donación de casas una vez al semestre, siempre que sea posible. Desde la coordinación de Azoa nosotros asignamos un equipo responsable de hacer las visitas durante 4 a 6 meses. Y estos responsables vienen al municipio y hacen un scouting por todas las comunidades, preguntando con familiares, por conocidos, incluso los mismos beneficiarios de años anteriores nos han ayudado a encontrar a nuevos beneficiarios. Se les hace un examen de estudio psicológico y socioeconómico para que realmente podamos nosotros encontrar a las familias que más necesidad tienen dentro del municipio. Casas tenemos construidas en el municipio de Huizquilucan, en las comunidades de Llano Grande, Piedra Grande, San Juan Yotepec, San Juan Bautista, Sacamulpa, Santa Cruz, La Glorieta, El Hielo y... Déjame ver que otros... Allende y San Juan Yotepec. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el centro comunitario? Pues de momento nosotros tenemos la intención de seguir con el proyecto. Estamos buscando poder desarrollar un centro comunitario y a poder integrar ahora todos los esfuerzos de lo que hacemos en brigadas médicas, jurídicas, psicológicas, en un solo espacio para poder tratar de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Este es nuestro siguiente paso dentro del municipio, pero así como este proyecto, tenemos proyectos nacionales e internacionales incluso, en donde trabajamos en temas de desastre natural o en atención a comunidades alrededor del mundo. Si tienen la oportunidad de participar en él o en este modelo o en cualquiera de los otros proyectos que existan como este, deben de aprovechar la oportunidad. El voluntariado realmente es la manera en la que podemos hacer cambiar la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país y en el mundo. Y no tenemos que pensar que tenemos que construir un edificio demasiado grande. Una casa como esta, basta.